segundo clocha culture ahora desde benidorm fue el principio donde me estrené con un goceador después de tener la titulación y ahora pues he vuelto hoy ya más tranquilo toda la preparación me estresa mucho pero ya a finales se relaja con el clientes en el agua y ves que todo funciona bien no he tenido tanto estrés esta noche he dormido mejor afortunadamente y así que ahora pues dos dimensiones más que voy a disfrutar y hoy lo voy a enseñar todo así que empieza clocha culture no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.